Bueno, chicos, os voy a contar la historia de cómo hace 25 años aprendí a reciclar. ¿Otra vez? Siempre empiezas contando, esto nunca acabas, ¿eh? No seáis pesados y escuchad. ¿Va para largo? No va para largo. A ver, todo empezó en mi primer campamento. ¿Eh? ¿Me das un trozo de manzana? Mira, aquí detrás tengo otro. Gracias. De nada. ¿Y la tiraste así, sin más? Pero alguien la recogería, ¿no? Sí, la recogieron ellos. Pero dejarme acabar con la historia. ¡Vamos! Pues que el otro día, Iván ha tirado el brick de leche al orgánico. Vamos a ver. Míralo. Aquí está. Espera, no lo tires. Que me viene bien para hacer un vaso. Vamos. Fíjate, ha tirado la lata. En aquel tiempo, era un verdadero desastre. Ya lo creo. ¿Y tus compañeros no hacían nada? Sí, eran más listos que yo y sabían reciclar. Reutilizaban el papel, hacían vasos, incluso hacían hornos. Metes tres palos más, que se están friando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy escribiendo una carta. ¿Pero por qué no coges un papel nuevo? Porque estos papeles que me he encontrado en el suelo me sirven para escribir lo que quiero. Ah, bien. Adiós. Adiós. ¿Qué hacéis? Que hemos perdido los vasos. Y así, cuando esté bien, ¿cómo nos hacemos? ¿Cómo nos hacemos? Con una lata que nos hemos encontrado. La estamos reciclando. Mira, ya está casi. Aquí, con la pañoneta. ¿Ya están en cuenta de que iba a la mañana? Pues la verdad es que sí. ¿Crees que deberíamos de ir a la noche? Pues... Pues deberíamos. Vamos ahora. Venga, vamos. Vamos. Míralo. Iván, tenemos que ver contigo. Sí. Como queráis. Vamos. Y así es como mis compañeros me enseñaron a reciclar. Pues qué guay, ¿no? Sí. Podríamos hacer algo con nuestra excepción, la verdad. La verdad es que sí. Vamos. Me encanta que mis historias sirvan para algo. No, 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 no. ¡Qué rico está el chocolate de Iván, eh, chicas! ¡Ya te digo! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Bien! Bueno, que aproveche. ¡Gracias!